Hola amigos, vamos a jugar una partida de ajedrez rápido con comentarios, vamos a 5 minutos más 3 segundos para poder pensar un poquito, e4 e5, me juegan una defensa filidora, la voy a jugar con d4, me toman, tomo en d4, caballo f6 nos amenaza en e4, lo defendemos, y ahora juegan con alfil e7 aquí, vamos a jugar con g3, y a su enroque corto, pues nada, alfil g2, creo que hay que jugar, estoy haciendo pruebas con otro monitor, por eso miraré de vez en cuando a la derecha, que así veo como se está grabando, o sea que no es que esté mirando como se juega la apertura, estoy mirando a otro monitor, caballo a6 que querrá venir a c5 para presionar mi e4, bueno, aquí entiendo que yo me voy a enrocar, y eso me permite defender e4 también con la torre, aunque de momento no es necesario, c6, a c6 se suele responder con a4, entonces le dejo la casilla b4, y además de momento no me amenaza nada c6, porque no puedo jugar b5 ya que le tomo en c6, ¿no? entonces podría seguir con mis jugadas, y mis jugadas serán torre e1, ¿no? la torre, habrá que moverla a e1 en un momento dado, puede ser ahora el momento, el caballo viene a c7, y ahora sí puedo jugar, no, ahora de nuevo b5 no es una amenaza, ahora lo que está intentando jugar es d5, que es la otra jugada liberadora en esta posición, ¿verdad? en ese caso, si lo juego con e5, de todas formas estoy pensando que a4 va a ser una jugada, que va a haber que jugarla, la otra posibilidad es h3 para jugar al fil e3, que no me moleste un caballo g4, pero no sé si el alfil lo quiero en e3 en esta posición, ¿no? igual lo prefiero en f4, sí, en f4, además estoy pensando que al fil f4 igual le evita d5, ¿no? entonces igual lo puedo tomar en c7, y luego ganar un peoncito en d5, vale, juega caballo e6, aprovecha para cambiarme una pieza, y no hay mucho que hablar, me la tiene que cambiar, ¿no? al fil e3 no tiene sentido, ¿sí? y que la cambie él si quiere, ya, pero entonces tiene caballo g4, que es bastante molesto, bueno, pues nada, voy a cambiar yo, y voy a intentar presionar, en d6, está dudando entre d2 y d3, como habéis visto, quiero jugar torre a d1 para presionar en d6, ahora puede jugar d5, ¿no? porque tiene suficientes piezas controlándolo, pero bueno, o no, o no, porque hay un torre por e7 al final, quizá, no sé si podía, igual no podía, vale, ahora puedo tomar, pero entonces me clavan, ah, pero entonces tengo e5, pues entonces sí puedo tomar, ¿no? creo que sí puedo tomar, no sé si me voy a quedar con el peón, pero creo que quizá sí, estoy jugando bastante más lento que él, pero bueno, la idea es eso, hacer algunos comentarios, esto es lo que quería jugar, hacer algunos comentarios y tener, bueno, pues por una parte los 5 minutos, y por otra parte los 3 segundos de incremento para que si me quedo sin tiempo no sea una catástrofe total, caballo e8, caballo e8, y ahora sí me está amenazando comer en d6, estaba mirando b4, pero no valdrá para mucho, ¿no? caballo e4 para defender, sí, caballo e4, y sigo manteniendo el peón, ¿no? No me voy a preocupar, por supuesto, por algo como alfil a2, porque parece un poco ridículo, se queda clavo con el alfil, y probablemente lo acabaría perdiendo, sí, de hecho lo pierde con caballo c3 directamente, o sea que no hay mucho que pensar ahí. Y la cuestión es que me gustaría quitar la dama para liberar el alfil, para que deje de estar clavado, ¿no? c5, me echa el caballo, puedo tomar al paso, pero entonces pierdo una pieza, ¿no? Tomo al paso, me toma en d6 con el alfil, tomo con el caballo, toma con la torre, por tanto, ¿qué posibilidades tengo? quitar el caballo, quitar el caballo a c5, de forma que amenazo de 6, y si toma con algo, tomo en, esto creo que puede ser interesante, ¿no? Estoy tomando en d6, me he quedado con 49 segundos, por cierto, la idea es que si toma en d6, toma en d6, vale, y ahora sigo con el problemilla, lo que pasa es que no tengo este jaque para salir de la clavada, ¿no? De hecho, este jaque no gana, porque ahora estoy como yendo en d7, vale, como en d7 sigo defendiendo el caballo, y se ha dejado una piececita, creo que este jaque gane, bueno, la posición está ganada, ahora pues que yo lo gane, porque bueno, yo soy bastante malo con ventaja, bien, aquí me voy a comer la torre, ahora voy a retirar el caballo, no lo voy a retirar, lo voy a jugar a b7, amenazo a la dama, cuando retire la dama, el caballo vendrá a d6, dama d2, bueno, la dama d2 puedo aprovechar para colocar mi torre mejor, iba a decir torre d8, pero no, torre d8 no puedo jugar, puedo jugarle otro, f4, f4, aunque abro esta diagonal, no me gusta mucho, pero f4 tiene que ser bueno también, la dama se tiene que retirar más, y ahora sí ya vengo a d6, estoy amenazando el alfil, me amenaza la dama, voy a entrar en 7, le toco el caballo, tendrá que venir a d5, pero si viene a d5, le juego un c4, y se tiene que ir, se tiene que ir, y a dónde va, no tiene una posición muy estable, a b6, ya tengo dama por c6, alfil por c6, dama por c6, esto está más que ganado, pero hay que ganarlo, eso no se deja pieza, porque me cambia dama, me cambia dama para no dejarse pieza, pero claro, con esta simplificación, tendríamos que, aquí puedo dedicar un tiempo a b3, igual no era necesario, ya a veces meto la pata por cosas como esta, defender un peón, cuando tengo torre de más, ahora el caballo se queda ahí aislado, y tiene que abandonar, ¿no? Sí, aquí ahora ya, abandona, y bueno, iba a ir al tablero de análisis, no sé si se va a ver bien, en este, nuevo diseño que tengo, en el programa de grabación, vale, se ve bueno, se ve un poquito, no se ven las primeras jugadas, podemos mirar un poquitín, a ver qué, vamos a ver qué ha ocurrido, esto es una Philidor, en la que juego con g3, enroque corto, alfil g2, caballo a6, caballo a6, ya me parece a mí que no es muy jugada, fijaos, no se ve entre las primeras, en pantalla, es la, como la séptima, posibilidad, más utilizada, pero bueno, hay muy poquitas partidas, en algunas al negro le va bien, en roque corto, es lo normal, c6, h3, aquí h3, es lo que más se juega, h3, es lo que más se juega, vale, supongo que con idea de alfil e3, y lo que yo he jugado, que es torre 1, pues bueno, caballo c7, hay una partida con esto, que ganó el blanco, h3, no he jugado en mi alfil f4, aunque no está mal, según la máquina, caballo c6, me dejo cambiar, digo lo de que me dejo cambiar, bueno, la idea es que el negro tiene menos espacio, entonces cuando el rival tiene menos espacio, se supone que no hay que cambiar piezas, pero bueno, tampoco se acaba el mundo, caballo e2, le gusta la máquina aquí, para llevarlo a d4, le gusta la maniobra caballo d2, caballo d4, bueno, yo he preferido seguir con mi desarrollo, y aquí caballo g4, le gusta la máquina, dama a5, caballo e2 de nuevo, toma el peón de d6, tomar el peón, bueno, no es que sea mala, está muy igualada la partida, le clavan, juego de 5, aquí la máquina es partida de tomar en d6, y luego jugar caballo e8, ah, y aquí, hay ventaja decisiva con este b4, que no he visto, cuál es la idea, porque yo sí que he pensado en esto, pero ahora viene dama b6, ay, ahora viene caballo a4, caballo d5, caballo d5, incluso mejor, ¿por qué mejor caballo d5? Ah, sí, porque estamos tomando en e7, lo que ha ocurrido luego en la partida, o sea, aquí, bueno, su dama no tiene casillas, porque si se viene a6 o a b5, lo que hago es cambiarle damas, y ahora fijaos que entro aquí, ve como una pieza con ventaja más que decisiva, entonces este b4 era muy fuerte, caballo d5, y entonces lo que tiene que hacer es tomar en d5, pero ahora viene al fiel por e7, recupero la pieza, y ahora le estoy amenazando a las dos torres, le voy a comer una, y la ventaja es más que decisiva, ah, era muy dura este b4 aquí, con lo que yo he jugado, bueno, también hay ventaja, f5 es mala, por el caballo c5 este que he jugado, y ahora lo mejor que ve la máquina es entregar dama por c5, sí, pero eso no será muy bueno, ¿no? y con lo que han jugado, bueno, claro, este hack ya gana la partida, muy bien, bueno, pues una filidor, con una variante que no había jugado nunca, con este g3, que mira un poquito, pero muy poquito, y que no ha salido mal, porque el rival ha jugado un poco flojo, gracias por ver el vídeo, y hasta la siguiente partida.